¿Habéis tenido curiosidad sobre la vida en la Edad Media? ¿Viajarías a esa época si pudieras hacerlo? ¿Creéis que lo disfrutarías? ¿Y qué tanto durarías? Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si vivieras en la Edad Media. Escucha todos. La Edad Media apestaba. Luego de 200 años de tranquilidad y prosperidad en el periodo de la paz romana, el Imperio Romano cayó en una dura crisis. Entonces comenzó la Edad Media, también conocida como los Años Oscuros. Inició hacia finales del siglo V y se extendió hasta el Renacimiento en el siglo XIV. Fue una época en la que si no eras caballero, noble o rey, la vida era cruel y aterradora. La higiene era pésima, casi no había dinero, las enfermedades se propagaban y los castigos eran brutales. Las camas no eran suaves y los inodoros, en realidad, ni existían. Pero bueno, al menos tenías una iglesia y cerca de ocho semanas de fiestas durante el año. La verdad es que la vida en ese entonces era difícil, pero la gente lo superó. Incluso lograron divertirse mientras luchaban por sobrevivir. Comparemos la vida actual con la de ese tiempo y veamos si podrías cambiar de lugar. Un día normal en una ciudad medieval comienza a las cuatro de la mañana. Suenan las campanas de la iglesia para anunciar la primera misa del día. Pero a menos que seas un noble o pertenezcas a una casa real, no irás a la iglesia en la mañana. Más bien, estarás preparando los productos para vender en el mercado, que abre a las seis de la mañana. Y estarás allí por las próximas nueve horas, esperando hacer el suficiente dinero para comprar un pollo para la cena. O tal vez, solo frijoles y coles. Claro, no todos en la Edad Media eran vendedores ambulantes. Las habilidades de los habitantes de cualquier pueblo eran bien diversas. Herreros, sastres, albañiles, bodegueros. Y no olvides a los recaudadores de impuestos. Alrededor de las tres de la tarde, la mayoría de los negocios comienzan a cerrar. A las ocho de la noche, ya todas las puertas de la ciudad están cerradas. Y el vigilante nocturno toma su lugar. Puede que la cena en tu casa no sea tan especial, pero en el castillo, el rey tiene un festín. Comidas y bebidas ilimitadas. Y ni un minuto de aburrimiento. La diversión no termina con la cena. Cuando los platos quedan limpios, la élite de la ciudad se reúne en la pista de baile. Incluso los caballeros. No te sientas excluido. Los plebeyos también se divierten en el festival del día siguiente. Por ahora, descansa en tu cómoda cama de paja. Una de las cosas buenas de la Edad Media es que hacían muchas fiestas. Se estima que, en total, ocho semanas de cada año eran dedicadas a festivales o eventos. Aunque muchas de estas fiestas estaban ligadas a la iglesia, en los pueblos también organizaban torneos que los religiosos no aprobaban, probablemente porque constituían un espectáculo de violencia. Había desde batallas en caballos hasta peleas con espadas y duelos a muerte entre prisioneros. Si crees que eso es cruel, pues no pienses que mejora. Los crímenes más graves tenían castigos severos, dictaminados mediante la ordalía. Por ejemplo, si eras acusado de un crimen, podrías ser sometido a la ordalía del agua. Con pies y manos atadas, serías sumergido en agua. Si te hundías, podrías ser declarado inocente, porque si flotabas, significaba que habías renunciado al bautismo al entrar al servicio del diablo. Por lo tanto, se te impedía entrar al agua. Aunque no eran precisamente expertos en física de flotabilidad, la ciencia sí existía en la Edad Media. Por ejemplo, incluso en la época medieval, los más educados sabían bien que la Tierra era redonda. En este periodo, también surgieron muchos inventos que usamos hoy en día, como el reloj mecánico y la imprenta. Es una pena que no hayan inventado el cepillo de dientes. De hecho, si eras rico, estaba de moda tener los dientes podridos, pues demostraba que tenías dinero para comprar azúcar. La obesidad también era un símbolo de prosperidad, pues demostraba que podías adquirir carne y otros bienes de lujo. Pero si los nobles vivían bien, los campesinos eran los de mejor salud. Su dieta balanceada de pan y granos, acompañada de días enteros de trabajo físico, los mantenía en buena forma. Y bueno, con respecto a sus dientes, no tenían pasta dental en la época, por lo que solían lavar su boca con vino o vinagre después de comer. No muy higiénico, pero la higiene no era algo característico de la Edad Media. Tenías las manos y el rostro limpios para mantener las apariencias. Pero, fuera de los ricos, nadie tenía inodoros o tinas como las que tenemos hoy. Fue un periodo de supervivencia y de salvación. Y lo que hacía la gente para arreglárselas usualmente funcionaba, al menos hasta el siglo XIV. El último siglo del periodo medieval fue realmente el más oscuro de los días oscuros. Fue un siglo de hambruna, conflicto y peste. También conocida como la muerte negra, la peste bubónica arrasó con más del 60% de la población de Europa en una de las pandemias más devastadoras de la historia de la humanidad. Tuvieron que pasar 200 años para que la población mundial volviera a su nivel previo. Pero en los siglos siguientes, Europa vivió un renacimiento, una época en la que se buscó la verdad y la exactitud a través del escepticismo y el escrutinio de la evidencia empírica. Este periodo dio inicio a la revolución científica que continúa hasta el día de hoy. Cuando miramos en retrospectiva, la Edad Media jugó un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad moderna. ¿Pero es algo que debamos ver por nosotros mismos? ¿O solo debemos confiar en los libros de historia? Podría apostar a que la mayoría de ustedes preferiría mantener sus interacciones medievales limitadas a restaurantes temáticos, en vez de tener que lavar su boca con vinagre después de una cena. ¿Crees que algún día alguien verá nuestra época con los mismos ojos que miramos épocas pasadas? Bueno, esa parece una historia para otro capítulo de ¿Qué pasaría si…?